vean nomas que precioso me imagino que si no estuviera el cielo nublado estaría precioso este lugar con un cielo azul muy bonito pero pues es lo que nos tocó y aún así sigue estando chido ya está cayendo un poco la lluvia pero no hay bronca a ver hasta dónde podemos llegar hay un chingo de árboles ahí enfrente para taparse de la lluvia no hay bronca y bueno pues seguimos caminando y si veo más cosas interesantes que no sé qué más interesante puede ser que esto pero pues ahí les aviso y les muestro mientras acompáñenos aquí en este